Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón del símbolo de la campana, y a la gente que comenta, que da like, sobre todo también a la gente que comparte los vídeos. Animo a los suscriptores que compartan los vídeos con la gente que le puede interesar. Así es una manera de ayudar al canal también, ayudarme, de motivarme para seguir haciendo los vídeos. Y nada, también antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo, tiene algún problema con sus árboles de aguacate, sobre nutrición, fertilización, podas, todas estas cositas. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa, me habláis por el WhatsApp. Hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario de este vídeo y de todos los vídeos. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a hablar un poco de las ventajas que tenemos de los productos ecológicos y de los productos químicos. Vale, entonces estáis viendo aquí el azufre, vamos a hablar, el azufre es fungicida, acaricida. No, no, no quiero, no vamos a profundizar mucho en esto, sino quería más que nada hablar de la resistencia a las plagas, pero vamos a tocar un poco por encima de todas las cosas. Aquí estamos viendo el azufre, ¿no? Diferentes tipos de azufre que tenemos, tenemos uno en forma de polvo que se diluye con el agua. Este también, todos son para diluir con el agua. Todos estos azufres son para diluir con el agua. Son azufres mojables, azufres líquidos y caldo sulfocálsico. Que viene a ser lo mismo, es azufre con cal hervido y tal. Pero este creo que era de una manera en frío. Pero bueno, el azufre es un fungicida, acaricida. Nosotros tenemos, por ejemplo, viene muy muy bien el azufre para combatir problemas con ácaro. Tenemos mucho problema con ácaro, sobre todo en la variedad haz, tenemos bastante problema con el ácaro. Yo no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos aquí en Canarias tenemos bastante problema con ácaro y hay que tenerlo controlado, sobre todo en ciertas épocas del año. Nosotros podemos tener productos, productos por ejemplo como abamectinas, como otros productos químicos. ¿Qué pasa con esto? Sí, funcionan, funcionan. Tenemos varios problemas con los productos químicos, que si tú lo utilizas una o dos veces al año, pues dentro de lo que cabe, no es lo más recomendable por tu salud, por la salud del consumidor que está consumiendo un producto, pues con quieras o no, puede quedar algún resto. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que la plaga se hace resistente a los productos químicos. Por eso siempre en las compañías, yo he pensado, llámanme, esto ya es conspiración, pero yo he pensado que hasta hacen eso a drede para que tú sigas comprando. Sin embargo, con estos productos que son naturales, porque el azufre, ahí estamos viendo el caldo sulfo cálcico, muy buen producto, muy buen producto. Lo que pasa es que no se vende de manera comercial, es algo que tenemos que hacer nosotros, pero a mí me gusta bastante. Y para el tema del aguacate viene muy bien. Para el tema de los ácaros, también de roya, también un poco bactericida también. Ahí estamos viendo ahora el caldo bordelés. Yo lo estaba aplicando dos veces al año, ahora lo estoy aplicando una. Caldo bordelés que viene a ser cobre, cobre con cal también, pero bueno, cobre, cobre, para que nos entendamos. ¿Qué estamos matando con el cobre? El problema del cobre es que solo lo podemos utilizar una o dos veces al año. Yo ahora solo lo estoy utilizando una vez al año porque da toxicidad en la planta, si lo aplicamos muchas veces. Esto para roya, yo lo utilizo en el momento de cuando el aguacate está pequeño todavía, que tiene mucho ataque de trip, de roya, de hongo, de todas estas cosas. Hago una fumigada a toda la finca, estoy haciendo una al año y después, como ya aprendí a hacer el caldo sulfo cálcico, que también es bactericida, es fungicida. Entonces estoy utilizando mucho caldo sulfo cálcico y cuando no azufre es mojable para el tema de los ácaros. ¿Qué ventaja tenemos con estos productos? Que no generan resistencia a las plagas. Y por ejemplo, cuando tú vas a comprar un producto fitosanitario, como se llama aquí, un veneno, para que nos entienda todo el mundo, de todas las partes del mundo que nos escuchan. Cuando tú vas a comprar un veneno, un producto fitosanitario, como se dice aquí, te dicen, no, esto aplícalo, pero para el próximo año tenemos este otro, este otro suele ser más caro, porque claro, y es verdad, tienes que ir cambiando de molécula química para que esa plaga no se haga resistente a ese producto, ¿vale? Sin embargo, con los productos ecológicos, ahora estamos viendo aquí un jabón potásico, un jabón potásico que aquí está, dice, quita mancha, esto lo puede, para la gente que me escucha de España, voy a grabar un vídeo, yo creo que ya lo grabé, pero más adelante lo grabaré de este producto, en concreto de este producto, pero lo digo aquí a lo rápido. Otro trucazo para mis amigos aquí del canal, esto es un producto, un jabón potásico, súper económico, súper económico que lo venden, como quita mancha, en la sección del Mercadona, y es jabón potásico, es jabón potásico, nos sirve para las plantas, ¿vale? Yo lo llevo utilizándolo años, ojo, no se lo digáis, no se lo digáis a la gente que me está escuchando de España, esto claro, esto solo para la gente de España, porque no creo que en otros países llegue justamente este producto, este es un producto muy económico, está, no sé, a 3 euros o algo así, no sé si habrá subido. En la sección del Mercadona, mucho más económico que comprar el jabón potásico, ahí si lo veis, leéis que es jabón potásico sin nada, sin adictivo, sin colorante, sin perfumante, nada, solo jabón potásico, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta la gente de España, Mercadona, sección del, de supermercados Mercadona, sección de limpieza, ¿vale? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. No os digáis que estáis aplicando este jabón potásico, la gente que me escucha de España, a vuestros peritos, si tenéis fincas grandes o lo que sea, porque esto es increíble, pero ellos no les gusta que tú utilices cierto tipo de productos o de marcas que a ellos, no sé por qué, que no están registradas, como una vez que me dijeron a mí que yo no podría utilizar justo en el vídeo anterior, no del jabón, sino del otro, un azufre mojable que ellos no le figuraba esa marca en el registro, un azufre mojable pero que, o sea, no es ilegal ni nada de eso, simplemente es un azufre mojable de una marca que al igual vino nueva o lo que sea, pero sigue siendo azufre, el contenido se comercializa por aquí en España, en todas las tiendas, pero ellos no tenían registro de ese azufre. Qué casualidad, y si es un azufre que viene, como suelen ser estos azufres mojables, que viene un 80% de azufre y un, viene un 80% de azufre, igual que los otros, igual que todos los azufres mojables, suelen venir así, pero claro, entonces, ¿qué es lo que quieren? Que uno compre un producto que es más caro, o sea, yo ahí lo que le dije, digo, mira, yo, vale, yo intentaré comprar el que tú me dices, pero si tienes algún problema, porque claro, estos productos son ecológicos, estos productos son ecológicos, es la gracia, digo, si usted tiene algún problema, yo no tengo problema para dejarnos de estupideces, yo no tengo ningún problema en que usted me coja la fruta de aguacate y me la analice, o sea, que yo no tengo por qué utilizar los productos que ellos me digan que tienen que estar registrados, patatín, patatán, cuando estos productos me van a salir más caros. Si hay otro producto que se comercializa legalmente en España y que me sale a mí más económico, o sea, estupideces, pero bueno, por eso digo que un poco de ojo la gente que aquí me escuché de España con algunos productos que utilizamos, que no, no, o sea, que no deberíamos de tener ningún problema porque son productos ecológicos, parece que a veces todo es que todo es negocio, parece que a veces quieren como que utilices, o sea, o productos más caros o que te tengas que ir al veneno, que es mucho peor, pero bueno, me he ido por las ramas. Resistencia en plagas, para no hacer vídeo muy largo, muchos, todos estos productos no generan, aparte de toda la salud que vamos a tener, toda la fauna, con estos productos también, salud para nosotros cuando lo aplicamos al agricultor o al trabajador que lo está aplicando, salud para el productor final, un producto mucho más limpio, mucho más orgánico, menor resistencia a plagas, para hacer el resumen del vídeo y que no se haga muy largo, menor no, prácticamente nula, prácticamente nula resistencia a las plagas, o sea, puedes aplicar el mismo producto, el mismo producto que al ser un producto natural no genera resistencia a las plagas, ¿vale? No, no, es muy raro que genere resistencia a plagas el jabón potásico, el aceite de parafina, el cobre, el azufre mojable, es muy difícil que se generen resistencia a las plagas con estos productos ecológicos y controlamos todas estas plagas, ya sabemos, azufre es fungicida, acaricida, jabón potásico, insecticida, es un insecticida, el cobre es un fungicida bactericida muy bueno, vuelvo y repito, lo malo del cobre es que no lo podemos utilizar mucho, sin embargo el jabón potásico y el azufre lo podemos utilizar todos los meses si queremos, no podemos mezclar jabón potásico con azufre, es incompatible, para que lo sepan, para que lo sepamos, y nada, ahí estamos viendo también, esta marca son de productos ecológicos, para la gente que me escucha de España, cuando veamos en los botes, ese sello significa que está permitido en la agricultura ecológica, por aquí, en Europa, en España y todo esto, ¿vale? Para que os quedéis con ese signo, y nada, también ya hemos nombrado la salud, la resistencia a plagas, mucho menor que prácticamente no tenemos resistencia en plagas, sin embargo, cuando compramos un veneno, tenemos que ir cambiando de productos, porque uno, los quitan por las leyes de aquí de Europa, dos, por resistencia a plagas, cada vez los productos son más caros también, entonces, animar a la gente a que, a que, sí, o sea, nos pasemos a productos que funcionan, todos los productos que yo traigo aquí funcionan, el azufre, el cobre, el jabón, el aceite de parafina, producto económico también, muy parecido al jabón potásico, un gran insecticida también, y nada, más que nada eso, no quiero hacer vídeo más largo, que sé que a veces me enrollo un poquito, y para que lo tengamos en cuenta, un saludo.